Hola, hola amiguitas, hola amigos, estamos aquí en la cocina rápida, fácil, la cocina de la abuela Queta, porque me han preguntado que por qué no está mi nombre, bueno la cocina de la abuela Queta, en esta ocasión vamos a hacer unos huevitos navegantes y esto es lo que voy a utilizar, 6 huevitos nada más para aquí para mi casa, ustedes los que gusten, tenemos jitomate, cebolla y un ajito, tenemos aquí nopales que es lo principal que llevan también, aparte del huevo, consomé, unas gotitas de mi salsa Maggi y orégano, y ahora fíjense bien, estaba yo limpiando los nopales, ya ven que luego trae algunas este, unos que le llaman espinitas o aguates, vean, entonces esos hay que quitárselos, miren aquí se ve uno más grandecito, yo lo hago con la punta de mi, de mi cuchillo, después pueden cortarlas en cuadritos, en tiras, en lo que ustedes gusten, una vez que los tengo ya cortaditos, cortaditos, yo los voy a poner a enjuagar, una enjuagadita y los voy a colocar en un molde con sal, para que es con sal, pues porque eso va a ayudar al cocimiento de mis nopales, aquí los voy a pasar, para poder enjuagar, delgaditos, delgaditos para que sea más este, más fácil su cocción, vean, aquí ya los tengo, son como 6 nopalitos, y en lo que van a estar en la sal, los nopales, voy a hacer el caldillo que lleva, los nopalitos y el huevo, de la siguiente manera, en una cacerolita, hay que vertir tantito aceite, suficiente, si les gusta mucho la grasa, y si no, no, y después le voy a vaciar, el jitomate con ajo y cebolla molido, y yo en mi caso bien especial, le voy a poner un poquito de sal, que tengo de guajillo, nada más para que le de un litero picó, eso es todo, bueno, una vez que están así, y fíjense, aquí está la lavadita que le sale a los nopales, pues que creen, que esta se le va a cortar, si no al 100%, si muchísimo, con la sal, y aparte la sal le va a dar una especie de cocimiento, suficiente, no importa, porque después los vamos a volver a enjuagar, y a, se ponen a coser unos, si es en olla express, 5 minutos, si es en una cacerolita, de 10 a 15 minutos, y aquí están, con su sal, y aquí los voy a dejar, ustedes van a notar, que va a cambiar de color, el nopal, y entonces nos vemos en un momentito, vamos a poner aquí ya, nuestro jitomate, que ya está cosido, lo vamos a poner a coser, bien coladito, y ahora le voy a poner de una vez, poquito, con somer, no mucho, porque no quiero que se me vaya a salar, poquito con somer, le voy a poner sus gotitas de, de mi salsita Maggi, ya, es suficiente, y le voy a poner, su orégano, lo tomo con los dedos, y lo voy a machacar, si veo que le hace falta un poquito más de sabor del orégano, se lo pongo, esto es como, de una pizquita, nada más, pero si les gusta mucho el sabor del orégano, le ponen más, y a continuación, vamos a revolver, también le voy a colocar, si es necesario, un poquito de mi puré, no lo quiero, que se haga, muy líquido, y ahorita les voy a explicar por qué, un poquito de una vez, bueno, aquí tengo los nopales, ustedes van a observar, como han soltado, de, la babita, y tomaron un color, como más verde, tomando un verde oscuro, bueno, estos, que se llevó, unos, 6, 6 a 10 minutos, pero si lo dejan más tiempo, con más facilidad, se van a coser, vean, aquí le trozo, con toda facilidad, porque la sal, aparte de que le quita, le corta la baba, ayuda a su cocimiento, ahora, que va a pasar, los voy a escurrir, porque no me voy a enjuagar más, si me espero más, se terminan de coser aquí en la sal, los voy a enjuagar, vean como está soltando, y los voy a poner en poquita agua, sin sal, los voy a poner a coser, unos, máximo, 5 minutos, y aquí ya está también nuestra salsa, a la cual le voy a colocar un poquito de, mi salsa de guajillo, este es el guajillo, tenemos el guajillo largo, ya sin espin, sin, ay, sin espina, sin, este, venas, ni semillitas, limpio, bueno, medio limpio, y este, lo pongo a remojar, lo coso, y lo muero, y de ahí me va a salir esta salgita, que está colada, bueno, vamos a agregar los lopales a la olla, vean, ya no le sale absolutamente nada, bien, de lavadita, agua limpia, y vean el bonito color que tiene, si los dejo una media hora, fácil, se cocen con la pura sal, vamos a tapar la olla, y en cuanto suene, el tapón, cuento los 5 minutos, y le apago, aquí tenemos ya los nopalitos, una vez que se cocen en la olla, si cambian de color, pero vean, que no le sale nada, absolutamente de, de, de lavadita de nopal, miren, todavía están calientes, no, ni siquiera, los he mojado, si quieren ustedes, dale una mojada, pero no va a salir, lo que se llama gran cosa, una vez así, nos vamos a voltear, a nuestra cacerola, que ya tiene, el jitomatito, con un poquito de chilito, espeso, vean, se ve el fondo de la cacerola, y ahorita les voy a decir por qué, vamos a colocar aquí, los nopalitos, y los regamos, y los regamos bien, en el fondo de la, ahora, es cuando va a venir, que yo le voy a poner, el huevo, aquí está, aquí está, y por eso los dejo sequitos, para que, no se los peguen en el fondo, de la cacerola, y que estén ahí, los nopalitos, una vez que, les doy un, una pequeña cocida, hervidita, como de, cinco minutitos, tapados, con su, con su tapita, la cacerola, hervidita, entonces, ya le voy a poder, poner, un poquito de, líquido, que puede ser agua, o caldo de verduras, si tiene, o se rompió, no importa, ahora sí, la voy a cubrir, y vamos a ponerla a cocer, a ver, aquí, ya le puse, un poquito de, líquido, caliente, si es necesario, y ustedes lo creen, pertinente, le colocan más, lo que sí, les voy a comentar, es que no se le pone, nada, nada de sal, hasta que no está bien cocido todo, porque recuerden, que los nopales, tenían sal, yo creo que con esta es suficiente, tampoco que quede muy líquido, acérquense, vamos a disfrutar de, este guiso, llamado huevitos navegantes, aquí está, vean como salen enteritos, cuando están flotando en el, en los nopalitos, vean, completitos, y no se pega nada, a nuestra cacerola, ahora sí, vamos a ver, vamos a probar, si ven que hago así, no crean que es, no, es que qué sabroso está esto, acompáñenme, acompáñenme, ah, rico, en mi canal, en, tanto en YouTube, como en Face, como, la, cocina de la abuela Keta, escriban, me manden, me likes, bendiciones, 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 Gracias por ver el video.